¿Qué onda, Cukidroides? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo capítulo de Grim Soul Survival. Estamos en el capítulo número 5. Y bueno, ya estamos con la actualización de Navidad, que se ve bastante chido, la neta. Me impresiona bastante que aquí se tomen un poquito más el tiempo que las de Yoner de cambiar, inclusive lo que es la interfaz. O sea, vean, el suelo, hay nieve, se ve nieve cayendo del cielo, los árboles están súper chidos. La neta, me gusta mucho este juego porque le meten como que más dedicación en cuanto a lo visual y así. Y la verdad, me gusta muchísimo. Estamos con la actualización de Navidad y la verdad, creo que hay un evento o dos eventos por ahí que la verdad, vamos a intentar completarlos a ver si lo conseguimos. Ah, mira, creo que estos calcetines los ocupo. Todavía sigo enferma, chicos, inclusive este video lo estoy grabando después del directo fail que quería hacer de DayR, así que bueno, vamos a intentar dejar algunas cositas. Por aquí, ok, ya no traigo nada. Mira, creo que hay dos eventos, creo. Saliendo del mapa de aquí, te encuentras con uno que no me acuerdo cómo se llama, algo así de Tesoros del Hielo o algo así bastante rarillo. Y bueno, para ese evento necesitamos lo que sería irnos un poco equipados porque vamos a ir desbloqueando como baúles o cosas así. Me acabo de ver un video porque... Ok, me asusté. Ok, es un leproso. Pásale, señor leproso. Bienvenido sea a su humilde morada. Oiga, ¿por qué viene tan... ¿Por qué viene tan agresivo? Oiga, cálmese, por favor. Cálmese, cálmese. Estamos en Navidad, cálmese. Ok, después de que ese leproso me interrumpió. Se supone que en el evento tenemos que ir desbloqueando como baúles y cosillas así, pero nos van a venir a atacar unos leprosos, pero un poco extraños. Así que voy a intentar irme equipada lo mejor posible, la verdad. No, no creo poder acompletar esa misión, pero bueno, vamos a intentarlo. No, o sea, no pasa nada. Vamos a intentar ver qué ondas. Además, según yo, me vi un video en el cual un tipo se iba algo así equipado. No sé si sea lo más correcto llevarme este tipo de prendas, pero yo me las voy a llevar. Mira, me voy a equipar mejor estas botas. Ahí está, nice. Me gustan, se ven bonitas. Me voy a llevar estas armas que las conseguí en el calabozo de los olvidados. Fui, fui al calabozo de los olvidados porque quería ir a recolectar las recompensas, básicamente. Vamos a llevarnos esto. Me voy a llevar... ¿Qué más nos llevamos? ¿Qué más nos llevamos, chicos? Me voy a llevar yo creo que esta lazada. Y vamos a llevarnos... Ok, a ver. Para ser totalmente sincera, no sé si con esto sea suficiente o si necesite más. Porque, pues la verdad, estoy un poco en duda, la verdad. Estoy un poco en duda. Vamos a recuperarnos un poco de salud. Simplemente me voy a llevar un poquito de estas cosas. La verdad, me vi un video por ahí de un chico que, pues, es muy avanzado en este juego. Y él lo que se llevaba era, pues, armas más o menos buenas. Y llevaba una armadura así como la que traigo yo ahorita más o menos. Tenía una un poquito más desgastada y luego se la iba cambiando. Pero bueno, como yo en este caso, pues, ya no tengo. Pues, solamente me voy a llevar esta que tengo un poco más desgastadilla. La otra la voy a dejar por ahí. No me voy a llevar mucho porque en dado caso de que muera o así, aquí en este juego, en los eventos o así, pierdes tus objetos. O sea, no los puedes recuperar si mueres. Así que, pues, no me voy a arriesgar. Me voy a llevar más o menos esto. Y trataré de abrir unos dos cofres. Según yo, a lo que he visto, es como tipo una oleada de zombies, más o menos en las de Yoner. Me voy a llevar estos tres también, por si acaso. Y tienes que ir desbloqueando cofres. Según yo, son dos eventos. Ese sería uno y este es otro, en el cual encontramos este aventurero astuto. El cual nos estará obsequiando esta punción de congelación. Que es una botella fría que hace que las manos se entumezcan. Es mejor deshacerse del contenido lanzándolo a alguien de distancia cuatro. Pero nos está solicitando cinco botas de estas. Estas no sé dónde las obtienes. Estas me las dieron. Yo tengo veinte. Me las dieron aquí, en lo que sería el depósito. Pero no sé cómo se consiguen. La verdad, no sé a dónde ir para conseguirlas. Y así vamos a ir desbloqueando todo lo demás. Para ir obteniendo más objetos. Vamos a ir directo hacia ese evento. Ese evento navideño que tenemos por aquí. Y algo que me gusta mucho de este juego. Es de que les digo que lo hacen muy gráfico. La verdad, lo hacen mucho más gráfico en cuanto a diseño. En cuanto a eventos. Por ejemplo, en este caso le pusieron mucha animación de nieve y así. Y eso se ve bastante cool. Algo que no está en las de Yoner, por ejemplo. Y es la misma empresa desarrolladora. O sea, qué rayos, ¿no? Este es el evento Tesoros de Hielo. Una recompensa nueva te espera. Botines son tres. Ok, dice que esos dos son tres cofres. La verdad, no sé. No sé. Aquí hay que poner mucha atención. Según el tipo que vi en YouTube. Te acercas a lo que es como una campana que está en el centro de todo el mapa. Y tienes que prestar mucha atención a ver de qué lado cae el cofre. Ojo, lamentablemente yo no tengo audífonos. No tengo auriculares. Así que se me va a hacer un poquito complicado escuchar en dónde va a caer el cofre. Según yo, puedes detectar si cae a la derecha, a la izquierda, según dijo el chavo este del video. Y según como caiga, te vas directamente al cofre y así tratas de abrirlo rápidamente antes de que te ataquen los leprosos, ¿no? Leprosos congelados. Creo que son los que salen por aquí. Entonces son un poquito más complicados. Y pues vamos a ver qué onda, ¿no? Vamos a ver si logramos abrir los tres cofres. No sé, la verdad, qué esperar. Y disculpen mi enfermedad. Todavía no me recupero, pero como les digo, estoy grabando esto después del directo fail del día 25. Así que esto probablemente lo vea en el día 26, 27, no sé. Más o menos en esos días. Así que bueno, ya recolectamos todo. Voy a intentar colocarme... ¿Qué hace más daño? Pues esta por aquí. Que es lo que tengo un poquito con más de daño. Y a ver qué ondas, ¿no? Voy a tratar de escuchar más o menos a ver de qué lado cae el cofre. Creo que es la derecha. Ay, no, me equivoqué. No es a la derecha. No es a la derecha. Rayos, no era a la derecha, no era a la derecha, no era a la derecha. Ok. Corre, 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 corre. Antes de que lleguen, corre, corre. La neta, no supe detectar en dónde estaba, ¿eh? Aquí está. Voy a comer dos de estas. Ok, muérete tantito. Uy. Espérate, 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 espérate. Ecompa, hágase para atrás. Nice. Vamos a darle vueltas. Ok, tengo miedo. No. Se va a reiniciar el cofre. Maldita sea. Ah, no, ya se abrió. Bueno, no se abrió, pero... Voy a morir, ¿eh? No, sabía. Sabía que iba a morir. Lo sabía totalmente. Esto está bastante complicado, ¿eh? Y es que me quedé sin... Sin traje, o sea, sin mi ropa. No sé si vuelva. Puedo desbloquear ese cofre. A ver. Espérate, antes de irme voy a hacer una... Un bate o un garrote así súper improvisado. Ay, lol. No puedo pasar por aquí. Ok, antes de irme me voy a llevar un garrotillo. Para por lo menos defenderme un poquito, ¿no? Por si acaso. A ver. Ojalá y pueda recuperar mis objetos. Dudo que los pueda recuperar, pero creo que a lo mejor el cofre sí se queda abierto. Mi mayor error aquí fue que no detecté bien si era al lado derecho o al lado izquierdo el del evento. O bueno, más bien el baúl en donde había caído. Ese fue mi mayor error, creo yo. Y pues bueno. ¿Qué le vamos a hacer, no? Yo recuperé más que nada mis armas. Que es lo que me interesa, ¿no? A mí básicamente. Ah, ok, mira. Pero ahí vienen estos mens. No, pues no. Estoy muertísima aquí yo. Bueno, no. No tan muerta. Bueno, sí. Muertísima. ¿Qué digo? Estoy súper muertísima. A ver. A ver, voy a caminar rápido por la orilla y voy a intentar recolectar algo de miel. A ver si puedo recolectarlo rápido. No, mejor voy a salir. Voy a salir porque tengo miedo, la neta. Corre muy rápido. Y estoy muy desprotegida, la verdad. Así que, bueno. Vamos con que pueda recuperar por lo menos uno. Pues con un pudín de navidad. Este creo que te sube un buen, ¿no? 80, creo. Ah, no. 40. Bueno. Vamos a recuperar 40 de salud. Este. Con que por lo menos pueda, eh, pueda recolectar un baúl. Con eso me conformo, chicos. Con eso me conformo. Yo quiero ver qué es lo que tienen esos baúles. A ver si vale la pena. Ok, tú estás muerto. Tú también estás muerto. Oh, mira. Pensé que iba a ser más complicado. Podemos intentar hacer el segundo. Lo malo es que no traigo mi ropa. O sea, nada más traigo pantalón. Se me acabaron mis botas y ya está acabándose todo lo demás. Así que. Eso es un problema. Vamos a equiparnos, yo creo que esta. Y por acá nos vamos a estar equipando. Yo creo que esto. Así más o menos. Ok, ya recogí mis objetitos por aquí. Estoy bastante mal. Estoy bastante en la shit. Pero bueno, vamos a ver qué es lo que tiene este primer cofre. A ver qué es lo que... Ah, mira. Galleta de jengibre. Sanación con el tiempo. Cuarenta. Comida veinte. Oye, mira. Ah, mira. Así es como obtienes las botitas. O los... Estos. Ok. Vamos a intentar el segundo baúl, ¿no? A ver si lo logramos. Chance y sí lo logremos. Mira, ahorita salió a la izquierda. Probablemente ahorita salga a la derecha, ¿no? Vamos a ver qué onda, ¿ok? Aquí está, aquí está, aquí está, aquí está. Ah, no, no es cierto. Esto no es. ¿Qué más dice? Nada más aparece hoy. Hay que regresar mañana. Ah, ok. Y es por día. Ok. Yo pensaba que era... Que eran los tres baúles en ese mismo rato. Ok, eso está bien. Eso está bien. Porque así me ayuda un poquito a traerme mejores objetos y así. Puedo fabricarme esto. Mira, podemos talar un poquito de arbolitos, ¿no? Sí, creo que sí podemos talar arbolitos. Vamos a darle en modo automático. Eso está bastante chido. Al sujeto que yo vi, entonces yo creo que edito el video y lo junté. Todo porque él hacía los tres baúles en ese mismo rato. Entonces, supongo yo que edito el video o algo así. Porque Kron no lo mencionó. Creo que no mencionó que este evento es por día. Así que hay que conseguir los tres cofres en tres días. Tenemos ya el primero. Ya veré yo si puedo conseguir el segundo. Que la verdad creo va a estar un poquito más complicado. Hay que traerse mejor armadura. Que la verdad pues ya se me acabó. Ya no tengo tanta armadura. Creo que nada más tenía como dos trajes completos. Y eso digo completos. O sea, refiriéndome a que tengo botas, tengo guantes, tengo pantalón, tengo pechera y tengo pues un sombrero o algo así. No me refiero a que están completos en cuanto a durabilidad. La verdad ya los tenía bastante desgastadillos. Así que pues hay que pensar bien las cosas, ¿no? Yo creo que hay que comernos las cestas, las majoletas, para seguir recolectando madera. Me interesa un poquito más recolectar la madera. Está bastante interesante este evento de Navidad. Y se ve bastante bonito por el diseño, por los gráficos que le añadieron y tal. Eso es lo que me gusta mucho de este juego. Por eso se me hace tan entretenido, tan divertido y demás. Se me hace un poquito más divertido, la verdad, que las de Yoner. Sinceramente se los digo con toda la honestidad del mundo. A ver, ¿qué más tenemos por aquí? Pues nada. Solamente tenemos ese cofre y entonces mañana hay que volver para hacer ese segundo baúl. La verdad no sé cuándo vayan a quitar esta actualización de Navidad. Supongo yo que en Enero, probablemente. Estoy bastante desinformada de Grim Soul. Qué tanto es el tema de las actualizaciones y tal. La verdad no lo desconozco totalmente. No sé qué tantos objetos estén dando o cosillas así. Así que vamos a tratar de ponernos más al corriente también con este juego. Ay, Dios mío, me equivoqué. Me voy a tratar de poner un poquito más al corriente con este juego. Porque me gusta mucho, la neta. Me gusta mucho, 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 mucho. Es un juego que me parece muy interesante. Muy interesante. A pesar de que siempre muero, pero no pasa nada, no pasa nada. Mira, acá vamos a mover esto por aquí. Vamos a dejar esto aquí. Vamos a recolectar unas cositas por acá. La verdad no he avanzado mucho en cuanto a construcción y demás. Porque me faltan muchos materiales y eso. Y la verdad no he tenido tanto chance de jugar. Menos en estos días. Y principalmente pues el tiempo que tenía se lo dediqué un poquito más a... ¿Cómo se llama? Al... Ay, se me fue el nombre del juego. Al Dair. Traté de dedicarle un poquito más de tiempo al Dair por lo mismo. De que pues es un juego que es muy apoyado aquí en el canal. Entonces decidí apoyar o irme más por esa parte, ¿no? Por el juego que más lo apoyan ustedes. Aquí tengo ya mi logo. También no se los había presentado. Pero ya creció. Ya lo tenemos por aquí. Le queda muy poca comida, eso sí. Pero ya lo tenemos por acá. Míralo. Está exhausto, eso sí. Pero ya lo tenemos por aquí. Tiene la habilidad esta. Que es la de capacidad rara. Bueno, dice capacidad rara. Enloquecido. Funciona solamente con los lobos gigantes que acompañan al jugador. Chance de 6% de enfurecerse por 10 segundos. Aumentando la velocidad de ataque. La verdad no sé si quiere decir que me pueda acompañar o algo así. La verdad no tengo idea. No sé. Supongo que si le damos agua lo descubriremos, ¿no? Vamos a colocarle, yo creo que un poquito de agua. Creo que tengo por aquí agua. No sé cómo se coloque. Supongo que así. Y también me construí este pozo. No sé si lo habían notado. Pero también me lo construí el pozo. No me traje los de estas vacías. Pero bueno, no importa. No pasa nada. Vamos a tratar de darle agua al lobo. A ver si ya con eso. A brevar. Ok. Le voy a poner para unos 9 días. Me parece perfecto. Y por aquí tenía un poquito de carne. Entonces no sé si me pueda acompañar el lobo. Vamos a dejar esto por aquí. Vamos a poner esto por acá. Nice. Ah, lo malo es que te quita los... ¿Cómo se llama? El trastecito este, ¿no? De la... El trastecito este de la comida, ¿no? Bueno, más bien del agua, ¿no? Es el que te lo quita. No me deja acompañarme. Solamente me da la opción de dejarlo libre. Pero no lo voy a dejar libre. No me deja acompañarme el lobo este. Así que bueno, no pasa nada. Vamos a dejarlo por ahí. Y ya veremos después cómo hacer lo que nos acompañe, ¿no? De momento, vamos a intentar fabricar objetos, yo creo, ¿no? Podemos fabricar esto, yo creo, ¿no? O la hoguera, o esto. Mira, esto creo que... Sí nos alcanza, ¿no? Baúl de soldado. Creo que podemos fabricar también un baúl de soldado. Por lo menos uno. ¿Dónde tengo las cuerdas? Mira, aquí tengo 13 de cuerda. Necesitamos madera. Creo que podemos fabricarnos unos cuantos baúles de estos. Mira, podemos fabricarnos dos. Nice. Vamos a colocarlos... Ahora, ese es el problema. ¿Aquí a dónde los vamos a colocar? Voy a colocar este por aquí. Y este lo voy a colocar... Yo creo que por acá. A ver si me deja salir o algo así. Pero bueno, voy a colocarlos por ahí todo a lo random. Y vamos a ver qué más podemos fabricar. Mira, ya podemos fabricar después el tapete. Que pase lo que pase, siempre regresarás aquí. Ok, nice. El altar permite usar más capacidades y recargarlas. Ok, mira. Mientras tanto, yo creo que vamos a fabricar algo sencillo. Yo creo que este va a ser súper esencial tenerlo. No sé si tengo todos los materiales. La verdad creo que no. Creo que no los tengo. No, me parece que no. No, no, no. Vamos a colocar aquí, yo creo que para fabricar eso. A ver, vamos a colocarle... Yo creo que esto por acá. Vamos a dejar esto por aquí. Y mientras se está cocinando o algo así, yo voy a intentar farmear un poquito de piedra para mejorar también mis muros y así. Empezar desde abajo, ¿no? Desde lo básico. Empezar de poco a poco y así ir mejorando toda mi fortaleza, ¿no? A ver, vamos a dejar esto también por aquí. Vamos a ver qué más necesitamos. Necesitamos de esto, de esto también tengo. Creo que sí tengo de ese material. Creo que sí. No sé. A ver, por acá. No, solo tengo uno. Ah, no, pero afuera. Afuera tengo el otro baúl. El otro cofrecito que tengo por acá, que es el que nos dan al inicio. Este mero. Mira. Aquí tengo más cositas. No son muy útiles, pero... Tengo más cositas por acá, que ya las voy a guardar yo creo que acá adentro. Ahí no puedo pasar por aquí. Rayos. Y creo que las voy a dejar por acá. Creo que las voy a dejar por ahí de momento. No sé si puedo fabricarme otra cosa. Esto, la hoguera. Mira, me pide cinco. Vamos a fabricar esto también, ¿no? Ya no tengo puntos para fabricar más cosas. Se me acabaron mis puntitos, pero bueno, no importa. ¿Dónde está el material este que necesitaba ahorita? ¿Dónde lo dejé? Ya no tengo ni idea de dónde lo dejé. Este como amarillito. No sé cuál es. Este. Ahí está. No sé qué material sea. ¿Cómo se llama ese material? Se llama... Lingote de cobre. Ok, es cobre. Bueno. Creo que ya podemos fabricar la hoguera. Vamos a fabricarla y vamos a ver qué es lo que podemos hacer con ella, ¿no? También. A ver, ¿dónde la podemos colocar? Yo creo que quiero colocarla... Por aquí afuerita, ¿no? La voy a colocar, yo creo que aquí al lado de esto. Ahí ya después les digo, le voy a ir dando a mi... A mi... A mi fortaleza forma. Ya después... ¡Ah, mira! Podemos fabricar... Sopa de puerros. Podemos fabricar bebida de vallas. Ok, 35 de sanación. Esto está interesante. Sopa de hongos, 50. Me dan 50 de sanación. Eso está muy bueno, ¿eh? Hay que tratar de conseguirme. Vamos a cocinar esto. Ah, pero necesitamos combustible. No, entonces no. No cocines nada. A ver, ¿cuánto me dan los puerros así solos? 15. No, entonces sí conviene, ¿eh? Sí conviene ponerlos a cocinar. Creo que tengo madera por acá, ¿no? No. Bueno, la madera creo que está aquí. Vamos a colocar por lo menos unos tres. Supongo que con tres es suficiente. Vamos a poner a fabricar todo. Vamos a poner a trabajar todo. Y ahorita me voy a empezar a mover para ir a lutear a las zonas de piedra, por lo menos. Igual me pide que vaya a las zonas de árboles. ¡Suscríbete al canal!